Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Dios usa cosas simples, porque Dios al final quiere que el mundo entienda que la gloria es de Él, que el que hace las cosas es Él Fíjate, Moisés está asustado, o por lo menos parecía, Israel tiene miedo, el ejército de los egipcios detrás de ellos Eran tan malvados que viendo la columna de fuego no se devolvían, porque si yo veo una columna de fuego que aparece de la nada Yo me devuelvo, pero eran tan perversos esos egipcios que viendo una columna de fuego que no le dejaba pasar Se quedaron allí, mira lo perdido que estaban, estaban endiablados Yo había determinado traer un juicio sobre ellos, Virginia y Moisés en medio de la presión va Dios Es un punto interesante y dice y clamó a Jehová y Jehová dijo por qué clamas a mí Yo soy Moisés y le había dicho porque no sé qué hacer Después del clamor Dios le dice que tienes en la mano, la vara, con ese palo toca las aguas del mal rojo y se va a abrir Y Dios usa un pedazo de palo para violar la ley de la gravedad Cuando tocó con el palo sopló un viento toda la noche y abrió el mal rojo En el cántico de Moisés dice que fue que Jehová sopló y su aliento cuajaron, frizaron las aguas Un palo usó Dios para traer una gran victoria Pero volviendo a nuestra historia Estos cuatro leprosos son los promotores de las buenas nuevas Cuatro individuos rechazados, apartados de la sociedad, llenos de lepra Son las cuatro personas, las cuatro personas insignificantes que Dios usa para traer la manifestación de la profecía Lo que un príncipe no creyó, un leproso lo cumplió Es impresionante, la historia dice que los leprosos cuando vieron todo eso Dijeron comamos, comieron, se vistieron, guardaron Y uno le digo al otro no está bueno que nosotros no quedemos solos con todo esto Hay que dar las buenas nuevas Fueron, tocaron la puerta, anunciaron al rey El rey no lo creía Pero poco a poco comenzó a creerlo El pueblo se abalanzó, se fueron rápido Entraron al campamento Miraron todo, recogieron el oro, el trigo, la plata Y todo lo que dijo el hombre de Dios se cumplió Para Israel, quiero detenerme aquí Siria era sus enemigos Cuando tú no tienes revelación de tu proceso Tú comienzas a pensar que tu proceso es tu enemigo No sabiendo que muchas veces la circunstancia que está viviendo Es el sistema que Dios está usando para cargar la provisión para tu vida El reinado o el ejército sirio vino con una intención Pero ya Jehová tenía otra Jehová lo terminó usando a ello para que cargaran el oro La plata, el trigo, la comida y se la pusieran cerca a Israel o a Samaria Y debemos de aquietarnos en medio de la temporada en que estamos Y tener la visión espiritual para visualizar que está cargando Dios a nuestro favor No dejarnos influenciar por la realidad que quiere cohibirnos de nuestra fe Todo el pueblo llegó Más cuando el pueblo venía montado en caballo, en el asno, en camello con esa alegría El príncipe estaba a la puerta de la entrada de la ciudad Y era tanta la gente que le pasaron por encima y el príncipe murió aquel día Se cumplieron dos profecías Hubo comida pero el príncipe la vio y no comió Es impresionante Y aquí donde quiero terminar ¿Cómo es posible que un príncipe Virginia Que conoce la historia de las hazañas del Dios de Israel Que sabe que Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo Que sabe que de la peña sacó agua Que sabe que del cielo cayó maná ¿Cómo este príncipe se comporta con una actitud tan Incrédula, tan negativa Frente a un hombre de Dios Que hace años el vio a ese mismo hombre de Dios Traer una victoria a Israel Sabía que era un profeta Sin embargo no creyó a lo que el profeta dijo ¿Por qué el príncipe solo vio pero no comió? ¿Cómo es posible que cuatro leprosos pudieron disfrutar Lo que un príncipe no disfrutó? ¿Cómo es posible que cuatro leprosos se pusieron ropas Que un príncipe no logró ponerse? Cuatro leprosos se alimentaron Se enriquecieron, se vistieron de lino hermoso Y un príncipe no pudo acceder ni alcanzar La provisión y la bendición de Dios ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios le prefiere dar la oportunidad A cuatro leprosos bajo maldición de una enfermedad Antes que dársela a un príncipe? ¿Por qué? Por la misma razón que lo hace hoy Duda, incredulidad, la duda No nos va a dejar abrazar las promesas de Dios No podemos ser indiferente y negativo Frente a la Biblia y la palabra de Dios Debemos de aprender a tener un amén y un sí A todo lo que diga el Dios Todopoderoso ¿Cómo es posible Andy? Que ese príncipe termine muerto Cuando no tenía que terminar muerto No pudo comer lo que Dios proveyó No pudo abrazar la promesa de Dios Terminó pisado por la multitud ¿Por qué? Por incrédulo ¿Cuál fue el motivo principal de este príncipe Que le hizo accionar de una forma inadecuada Frente al hombre de Dios y frente a la unción de Dios? ¿Cuál? Sencillo Virginia Su realidad fue más fuerte que su fe Su realidad le gritaba y le decía Que era imposible Su realidad le decía Samaria está sitiada Nadie viene a ayudarnos ¿De dónde vendrá comida? Este profeta está loco Su realidad gobernó sus palabras y sus pensamientos Y terminó hablando de una forma incrédula Controlada por su realidad Cuando ya Dios había decretado Lo que iba a suceder en 24 horas Y esa es la palabra Con la cual quiero yo finalizar hoy No permita que la realidad del momento Te robe la esperanza y la fe De las promesas y el cumplimiento de Dios Para tu vida Lo que Dios dijo que va a ser contigo Lo va a ser por encima de la pandemia De todo virus De toda enfermedad De toda mortandad Lo de Dios en tu vida Se va a cumplir La Biblia dice que Él envía su palabra Ray Y su palabra no puede entornar vacía Es que la gente no sabe Quién es Dios Es que la gente cree que Dios Es un presidente centroamericano O americano Él no es presidente Él es el Rey de Reyes Y sus palabras es un sí Y un amén Es una ley absoluta Nadie puede impedir el cumplimiento de Dios Agradecemos a Dios por esta palabra Y a ti por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando el día con Dios Es lo mejor Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Ayúdanos dando like y compartiendo Además invitamos a dejar tu comentario O petición de oración Acompáñanos Acompáñanos ¡Gracias!